Que tengan ustedes muy buenos días. Es un placer acompañarlos como cada sábado para hablar de Buen Vivir. Y hoy, para hablar de algo que nos atañe al Buen Vivir, vamos a hablar de energías limpias, renovables. Y vos sabías que en nuestro país la energía que tenemos es una energía limpia del 99,8 y muy por encima de América Latina, ¿no? Algo de lo que tenemos que jactarnos, la energía eólica es un tercio de la energía que consumimos y mucha gente no lo sabe. Tenemos las benditas represas y también tenemos el sol. Y bueno, para hablar de todo esto, vamos a hacer un programa especial. Vamos a hablar del hidrógeno verde. ¿Sabés de lo que te hablo? Bueno, te vas a enterar. ¿La movilidad eléctrica es una realidad próxima en Uruguay o estamos distantes? Vamos a hablar con nuestros invitados y de un proyecto que empezó hace rato y se llama Moves. Y si yo pienso, bueno, gente capacitada para atender estos vehículos eléctricos, ¿se está haciendo algo? Hay un proyecto de ECO del que vamos a estar hablando. Por supuesto que tengo un invitado a la altura de todo esto. Se trata del licenciado Fijel Alcantero. Él es el director nacional de energía del Ministerio de Energía y Minería. Sé que está presidiendo una mesa de movilidad y que está, bueno, trabajando con este plan Moves. Así que, bueno, nos gustaría que nos contara un poquito en qué consiste, porque nos parece como que esto recién comienza y no están así. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa, acompañarlos y charlar estas cosas que para nosotros son de todos los días, pero que está bueno que la ciudadanía vaya tomando conocimiento de algunas cosas que se hacen, que parecen eso, parece que recién arrancan y hace mucho tiempo que se desarrolla. Exactamente, nosotros en la dirección tenemos un tema muy prioritario en la agenda, que es el de la movilidad eléctrica. Tenemos excedentes de energía eléctrica en nuestro país, que hay que aprovecharlos, que se están pagando año a año y que, bueno, si no se usa o no se vende a los vecinos, se tira, digamos. Tenemos una energía que cubre las necesidades uruguayas y que podríamos exportar. Exportamos, exportamos a Brasil, exportamos a Argentina, en función de las necesidades que ellos tienen. Salen licitaciones cuando ellos tienen esas necesidades, nos presentamos y semana a semana, yo diría, estamos pasando algunos megavatios para allá. Pero cuando no tenemos esa posibilidad y tenemos estos excedentes, como estamos hablando de energías que son renovables, es decir, que dependen, como mencionabas tú, la hidroeléctrica del agua, la fotovoltaica del sol o la eólica del viento, es energía que no podés disponer de ella cuando tú quieras, sino cuando existen estos elementos en el ambiente. Y aparte es variable, porque no siempre tenés la misma cantidad de sol o de viento. Igual Uruguay es el país del viento, por excelencia. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Tenemos, 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 generalmente tenemos en la noche buenos vientos y durante el día es sol y eso hace que haya una complementación así. Pero, ¿es viable entonces la movilidad eléctrica en el Uruguay? Sin duda, sin duda. Aquí nosotros apuntamos a una de las posibilidades es aprovechemos este excedente de energía eléctrica que tenemos, por ejemplo, cargando vehículos. Ahora, ¿qué es lo primero que te enfrentás cuando es, bueno, vamos a promover la movilidad eléctrica? Y lo primero que te enfrentás son tres ejes distintos, ¿no? Es una especie como de juego de huevo y gallina. ¿Qué está primero? La oferta, la demanda y la infraestructura para que exista la oferta y la demanda. De ese modo hay que trabajar en los tres planos. Nosotros nos hemos propuesto trabajar en esos tres planos, por eso el año pasado conformamos esta mesa de movilidad eléctrica, que es un encuentro con actores privados que tienen que ver con el tema, donde lo que hacemos como dirección es reunir este grupo, presidirlo y pedirles que nos vayan contando cuáles son las barreras que está habiendo el sector privado a la hora de poder promover la movilidad eléctrica. Entonces nos dicen, bueno, tenemos un problema en cargadores, tenemos un problema en baterías, tenemos un problema en distintos aspectos y, bueno, ¿de qué manera podemos, a través de la regulación, a través de los incentivos, ir derribando esas barreras que nos permitan, entonces, acelerar estos procesos? Y fomentando a que la gente se pase hoy a los híbridos, que ya son una realidad, que bueno, que todos sabemos que esos coches funcionando con la gasolina o con el gasoil o el combustible que tengan, generan electricidad y, bueno, tienen una autonomía fantástica, ¿no? Exacto, exacto. Eso se ve mucho en nuestro país, pero entendemos que es un paso intermedio hacia la movilidad eléctrica y eléctricos puros, estamos hablando de más o menos unos 300 vehículos en Uruguay. En total, entre eléctricos e híbridos, estamos hablando de unos 3.000, o sea que... Y ya hay también varios taxis alrededor de 60, 70 y algunos ómnibus también. Exactamente, estamos hablando de ese número más o menos de taxis, mayormente en Montevideo, estamos hablando de unos 30 ómnibus en Montevideo y unos 2 en Canelones. Otra de nuestras apuestas en nuestra agenda de movilidad eléctrica es tratar de masificar esto en el interior, es decir, que le llegue al interior del país también la posibilidad de la reconversión de vehículos a combustión, tanto taxis como buses, a eléctricos, así como también la posibilidad de que las familias, obviamente las organizaciones, las empresas, pero también las familias tengan esa posibilidad de elegir. Entonces, si tenemos la infraestructura, si tenemos la oferta, es decir, si hay vehículos eléctricos ofrecidos en el mercado o en precio, bueno, que sea una opción también para las familias. Además es una opción, debería ser más económico, más ecológico, menos huella de carbono, o sea, tiene un montón de ventajas. Lo que tiene que estar es todo armado como para tener la certeza de que te podés enchufar si te quedás sin electricidad. Otra ventaja muy importante es el mantenimiento. No es lo mismo lo que tú gastás de mantenimiento en un vehículo a combustión que lo que haces en un vehículo eléctrico. Y los técnicos. Ahora vamos a hablar también de esa parte que es importante. Vamos a hablar luego del programa ECO, que habla de jóvenes, pero vamos a hablar también desde el lado de ustedes. Yo sé que hay un tema con la financiación, se buscan créditos, se buscan lo que se llaman flotas verdes. Bueno, sería bárbaro reconvertirlo, pero te tienen que ayudar un poco y tienen que estar dadas las condiciones. Exacto. Yo creo que el sistema financiero está bastante maduro en nuestro país en ese sentido. Hay planes de varios bancos en el entendido de que si el ciudadano o las empresas quieren llevar adelante una reconversión de su flota, pueden acceder a préstamos accesibles. Y nosotros también, desde la dirección, estamos diseñando algunas líneas que esperemos este año poder estar anunciando para hacer una reconversión en algunos programas, en algunos vehículos específicos, ofreciendo también soluciones crediticias que sean, bueno, ayudar, digamos, a que la gente a través del sistema financiero pueda reducir su... Es una especie de subsidio. También yo pensaba, bueno, a nivel de la intendencia o de bancos seguros o de entes que están gestionando. Lo vemos como tres componentes fundamentales que son estos, ¿no? La infraestructura, la oferta y la demanda. Y dentro de esto entran una cantidad de cosas. Nosotros cuando hablamos de infraestructura hablamos de cargadores, hablamos de la capacitación. Es decir, cuando tú vas a tomar la decisión de pasarte a un vehículo eléctrico, ¿qué es lo primero que pregunta alguien cuando va a comprar un auto? Bueno, ¿cuánto me rinde? ¿Cuánto me cuesta la patente? ¿Cuánto me cuesta el seguro? Bueno, hechas todas esas preguntas también. ¿Qué pasa si un día tengo un problema con el vehículo? Si tengo un siniestro. ¿Quién me lo va a asegurar? ¿Quién me lo va a reparar? Todo eso que tiene que ver con un servicio post-venta es fundamental. El tema repuestos, que algunos repuestos también tienen que cambiarse. Y sobre todo la capacitación y la generación de cultura en este sentido. Nuestro objetivo es que haya una masificación justamente para eso, ¿no? Para darle la, digamos, bajar costos y que realmente sea una alternativa real. La movilidad eléctrica es una realidad. Contamos con los recursos en el país para hacerlo. Se está trabajando. Este plan Moves tiene ya un tiempo, unos años. Sí, sí. Y la mesa también está funcionando. Así que nos encantó. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, será cuestión de reconvertirse. El futuro será eléctrico, entonces. Muchísimas gracias. A ti. Nosotros también vamos a hablar, como decíamos, de los jóvenes. Y les quiero presentar el proyecto ECO. Y para ello vamos a hablar con Ricardo Yovanova. Él es el presidente de la Comisión Deportiva de ACU. Bueno, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de este desafío que, bueno, desde el Automóvil Club del Uruguay, yo sé que en varios países del mundo, se ha intentado justamente acercar a la gente joven a estas nuevas tecnologías que se vienen, ¿verdad? Y ahí surge este proyecto. Correcto. Ese es el objetivo. Promover que los muchachos, especialmente los técnicos, se empiecen a relacionar con la movilidad eléctrica, con los vehículos que se mueven con otro tipo de fuentes no contaminantes. Claro. Es que en realidad hay que ir acompasando. Como recién hablábamos con el licenciado Cantero, tenemos que ir preparando todos los planos. La energía la tenemos, pero hay que reconvertir todo. Además de los vehículos, tener los técnicos, tener la gente y tener como esa cultura nueva, ¿no? Sí. Por eso esto, el desafío lo que intenta es motivar a los muchachos a que se metan en lo que es la tecnología y en los vehículos movidos a la electricidad. ¿Y esto cómo lo organizaron? Lo organizaron con UTU, pero con instituciones en todo el país, no solamente en Montevideo, ¿verdad? Sí. Esto surge porque hace ya 10 años en Inglaterra empezó este movimiento y nosotros lo tomamos medio prestado de Inglaterra, medio prestado que también los argentinos hicieron algo parecido. En Paraguay también, creo. En Paraguay también lo hicieron. Siempre está relacionado con algunas empresas de energía locales, que son las que, como decía recién el licenciado Cantero, pretenden desarrollar la movilidad eléctrica. Y esto es integrar a los muchachos, a los técnicos, a este sistema de movilidad. Para eso nos juntamos con la UTU y con un montón de empresas que les encantó el proyecto y era justamente empezar a lo largo de todo el año lectivo de la UTU que los muchachos complementariamente a sus materias curriculares puedan hacer un proyecto de un auto eléctrico y a fin de año probarlo. Impresionante. Imagino que para los chicos hubiera sido fascinante. Impresionante. Ustedes les proporcionaron un kit a cada uno y ¿cuál era el desafío? Mirá, el kit es una parte y un reglamento y un montón de ayudas para que ellos con los profesores puedan ir haciendo un auto de carrera, como estamos viendo en el pantalla. Es un auto de carrera con la medida de seguridad, con la distribución de pesos, con un montón de cosas, de frenos, que tienen un auto de carrera. Y ellos lo pueden diseñar y fabricar en cada escuela técnica. Bueno, y ahí con la ayuda de varias empresas que también se integraron, logramos que llegaran al objetivo final 16 escuelas de las 20 que empezaron. Porque aparte esto era un auto de carrera, digamos. Claro. Entonces, el aceleramiento de carrera tenía determinados requisitos como medidas, pesos, medidas de seguridad, en el cual tenían que diseñarlo y hacerlo sobre ese reglamento. Es una manera de motivar a estas nuevas generaciones a tener los nuevos técnicos en la movilidad eléctrica. Así que celebramos y esperamos que esto siga adelante, ¿no? Sí, esa es la idea, que puedan irse los chicos con una idea de la movilidad eléctrica y poder llegar a ver lo que vimos. Autos realmente muy bien hechos, con muy buenas soluciones tecnológicas. Para muchachos que están en la U2. Claro. Realmente fue muy bueno, muy bueno. Es fundamental seguir entrenando a nuestros futuros técnicos en este tipo de tecnologías. Apostar a los jóvenes. Muchísimas gracias. En el próximo bloque vamos a continuar hablando sobre movilidad eléctrica. Quedate.